Sigue siendo el pelotazo para Sedeño Exactamente, no se han conectado bien Los jugadores que recién entran ¡Está solito Villasís! ¡Gol! 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 De garrotazo le dije que iba a tener la suya Su revancha Y llegó nomás Villasís marca el 3 a 0 Y limpia Ese terrible blupert que se mandó hace unos minutos Ahí está la reivindicación La tuvo